Doppler ultrasonido de bolsillo modelo Sonotras VCA es un equipo diseñado para detectar los tonos cardíacos fetales el Doppler ultrasonido de bolsillo Sonotras VCA está conformado por los siguientes accesorios unidad principal transductor ultrasonico baterías alcalina compartimiento para instalación de las baterías gel y estuche las características físicas que tiene el equipo son las siguientes en la parte frontal tenemos el indicador de la batería pantalla botón de encendido y apagado parlante también tenemos en la parte lateral el control del volumen donde podemos aumentar y disminuir y la zona de botones de igual forma también el equipo cuenta con un conector para hacer la instalación del transductor ultrasonico en la parte posterior del equipo podemos encontrar el lugar donde se debe hacer la instalación del compartimiento junto a sus baterías teniendo en cuenta la polaridad de ellas en la pantalla del equipo podemos encontrar la siguiente asociación indicador de batería indicador de frecuencia cardíaca el tipo de transductor y el modo actual de funcionamiento que tiene este equipo cuenta con un transductor a prueba de agua ya que puede ser sumergido a un metro de profundidad adicionalmente a esto el equipo cuenta con un apagado automático este apagado automático será activado después de un minuto de inactividad el equipo cuenta con cuatro modos de funcionamiento estos cuatro modos de funcionamiento pueden ser elegidos presionando la tecla mode donde el modo número uno podemos observar la frecuencia cardíaca en tiempo real donde el modo número dos podemos observar la frecuencia media que es obtenida cada ocho latidos en el modo número tres que hace referencia al cálculo manual este cálculo manual se puede realizar presionando la tecla inicio o detenido una vez que se presiona esta tecla el equipo va a realizar mediciones cada nueve intervalos de latido una vez que realiza esta medición y usted desea comenzar con otra debe presionar nuevamente la tecla de inicio o detener para que comience una nueva medición en el modo de funcionamiento número cuatro podemos hacer la activación o desactivación de la iluminación de la pantalla como podemos observar para realizar un buen procedimiento con el equipo se recomienda que realice la ubicación manualmente del feto segundo retire el transductor del equipo luego lo enciende una vez que lo haya encendido aplique el gel ecográfico en la parte superior del transductor luego ubíquelo en la parte predeterminada del abdomen de la madre los cuidados y limpiezas que se deben tener en cuenta con el equipo son los siguientes evite golpes, evite caídas a la unidad principal y al transductor ya que el transductor es una pieza frágil también se recomienda que la limpieza del transductor se debe realizar una vez que se haya finalizado un estudio gracias